El señor Luis Ricardo, él es miembro directivo de la Asociación de Industrias Hoteleras del Paraguay y también gerente del Hotel Excelsior. Vamos a hablar un poco acerca del sector en líneas generales, cómo está hoy día y cuáles son las proyecciones para el próximo año. ¿Cómo estás, señor Luis? Gracias por ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Y bueno, el sector, estuvimos trabajando en realidad con tanto la asociación como el Convention Bureau, que es la que se encarga de promover los eventos en Asunción. Y estamos trabajando en lo que es la generación de la demanda hotelera. Creemos que en este momento Asunción cuenta con suficiente infraestructura hotelera. O sea, tenemos hoteles de categoría, servicios de categoría, por lo cual les podemos competir a la par con muchos destinos para la captación de eventos. La captación de eventos es un foco bastante importante en el que queremos trabajar, porque con eso generaremos demanda. Y también trabajar los mercados regionales para lo que es turismo. O sea, son dos ejes en los que estamos trabajando, captación de eventos y turismo. En este sentido siempre se habla de la importancia de la imagen de un país. Sabemos que en eso tienen una incidencia muy fuerte la visita de los extranjeros que llegan y esa impresión que se llevan a partir del trato, de la hospitalidad, de lo que puedan encontrar en cuanto a opciones. En este sentido se busca, digamos, mejorar esta imagen, trabajar de manera coordinada con otras instituciones. Sí, dentro de la AIPI realmente estamos con un plan de capacitación constante de nuestro personal, y también del relacionamiento con instituciones que hacen al turismo. O sea, nosotros somos conscientes que el boca a boca es un punto importante y realmente la imagen país es la que debemos trabajar. Quitar un poco a Paraguay eso de que acá no se puede, que nosotros no podemos. Porque en realidad, de un tiempo a esta parte, la infraestructura ha mejorado mucho, la calidad de servicio ha mejorado mucho. Pero también hay que tener en cuenta que los estándares que solicita la persona o el visitante que vienen también van creciendo. Entonces, eso requiere una capacitación constante, tanto del personal como de toda la ciudadanía y de todos los organismos y entes que brindan servicio al turista. En este sentido hay que decir que no se trata solamente de un espacio físico en donde pueda operar una empresa, digamos, de un establecimiento, sino que el trabajo empieza desde el paso fronterizo, en donde uno, bueno, ya da la bienvenida a esto, en donde tiene que agilizarse mejor, pueda contar con toda la información necesaria, en donde pueda encontrar, digamos, el clima ideal que permita, digamos, el ingreso en las mejores condiciones. Sí, nosotros en realidad muchas veces eso es algo que nos ocurre, ¿verdad? Nos vamos, promocionamos, como que tratamos de proyectar la imagen afuera y de repente yo pienso también que tenemos que trabajar un poco la casa por dentro, ¿verdad? Hacer entender a la gente la importancia del turismo, hacer unas fronteras más amigables, un aeropuerto más amigable, ¿verdad? Que la persona pueda venir y desde el momento que ingresa al país se sienta cómodo, se sienta seguro y se sienta acompañado. Muchas veces nos ha tocado a nosotros de repente cruzar los pasos fronterizos en horarios nocturnos y todo eso y realmente hay mucho por hacer en esos lugares. Uno también debería ir, por ejemplo, a la terminal de Omnibus. Son esos puntos que de repente tenemos que limpiar. Que todavía es materia pendiente. Sí, es materia pendiente. La terminal con la que hoy día contamos, la terminal de Omnibus específica, es imprescindible. Por más que el sector privado vaya, haga todas las acciones de marketing en distintos destinos, o sea, uno no puede venir y traerle y que tu pasajero, la primera impresión que se lleva es descender a una terminal de Omnibus como la que tenemos actualmente, ¿verdad? Por eso te decía también el tema de los pasos fronterizos, que debemos ser más amigables, que se cuenten con informaciones y dentro mismo de la ciudad tratar de que... Porque a mí me duele muchas veces ver que me llega el pasajero al hotel, ¿verdad? Con muchas quejas de que se le coimeó en el camino, de que tiene problemas, de que... Es una realidad. Es una realidad con la que debemos trabajar. Y estamos reuniéndonos con gente del Ministerio del Interior, con la Policía Turística, con la Senatur, para ver si en algo podemos mejorar eso, ¿verdad? O gente que, por ejemplo, ahora el dólar está a 6 mil y te llega al hotel y te dice, cambié y me cambiaron a 4 mil 500. O sea, esa ya es una... O sea, ese ya es el pasajero que te llega al hotel. Entonces, son cosas que de repente tenemos que trabajar y eso tiene que partir de una campaña de concienciación turística de toda la ciudadanía. Ver al turista como una persona que va a venir y va a dejar plata limpia al país. Claro, que se traduce también en varios rubros, no solamente en el hotel, porque esa persona al hacer, digamos, un recorrido por el casco histórico, también utiliza otros servicios, desde aquellos que ofrecen todo tipo de productos, también son beneficiados de una cadena dentro de todo. Sí, nosotros somos conscientes que el turismo chorrea por todos lados, chorrea en combustible, chorrea en lo que es, por ejemplo, restaurantes, compras. O sea, la gente tiene que entender que al turista tenemos que cuidarlo y tenemos que ver la forma de que se quede la mayor cantidad de tiempo posible dentro del país. Por eso debemos generar una ciudad amigable, generar circuitos turísticos interesantes. Hay muchos productos turísticos, las ruinas jesuíticas, todo lo que es la ruta de la caña, la ruta de Ñandutí, ir trabajando eso de manera que a la gente le sirva. O sea, que podamos hacer que esa persona se quede. Claro, porque siempre se habla de que Paraguay, entre los países de la región, se destaca porque es uno de los países un poco más económicos, digamos, accesibles, en donde uno puede realizar, digamos, una visita por parte del extranjero. Y esto no solamente tiene que ver con el factor económico, hay que decir bien que hay que destacar también, nuevamente, lo que manifestabas, de que se tienen que dar las condiciones a partir de los distintos programas de un trabajo en conjunto, interinstitucional. Y desarrollar de repente rutas, porque ahora que la carne paraguaya está tan en auge, así como nosotros de repente vamos a Chile y hay una ruta del vino, te llevan a una bodega, ¿por qué nosotros no podemos hacer un tour de la carne? Aprovechando esa coyuntura que tenemos, que la carne paraguaya es apreciada en todo el mundo. O sea, tenemos que generar eso de manera que la gente pueda tener opciones de qué hacer durante su visita. Calidad hotelera tenemos, infraestructura tenemos, servicios gastronómicos y afines tenemos. O sea, es una cuestión de mejorar el producto turístico en sí con el que contamos acá, ver la forma de que eso se traduzca en más noches de estadía de la persona. Y yo pienso también que un punto que tenemos que seguir trabajando es el de la conectividad, ¿verdad? La conectividad aérea, que sea más fácil llegar a Asunción. Hoy en día, si bien de un tiempo a esta parte eso ha mejorado mucho, yo pienso que también hay mucho por hacer. Aún cuesta mucho dinero venir a Paraguay, en comparación con otros países de la región, ¿verdad? Por ejemplo, un ticket Buenos Aires-Santiago, Buenos Aires-San Paulo, está mucho más barato que un ticket Buenos Aires-Asunción, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar de manera conjunta de poder lograr de que, porque todo suma. O sea, nosotros tenemos que lograr facilitarle a la gente que venga acá y una vez que viene al país, cuidarlo, mimarlo de manera que se pueda quedar más tiempo con nosotros y permanecer y llevarse una buena impresión y eso que se traduzca en más visitas. ¿Cómo califica este 2018 para el sector? El 2018 fue un año, digamos, es un año bastante, fue un año, digamos, en cuanto a eventos, en cuanto a ocupación, se notó una baja, ¿verdad? Ya sea por la misma coyuntura que tuvo Brasil, Brasil y Argentina, los problemas que ellos tienen. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el 80% de nuestro mercado es Argentina y Brasil, ¿verdad? Solamente un 20% es lo que viene de otro sector. Entonces, cuando ellos se sienten afectados, nosotros también. Fue un año electoral, ¿verdad? En lo cual eso también para mucho y fue un año mundial, ¿verdad? O sea, los años mundiales históricamente también son bastante, bastante, tienen una merma en cuanto a los viajes, ¿verdad? Entonces, se nota una baja en lo que fue la demanda y también una sobre, tenemos problemas de baja en la demanda, sobre oferta, ¿verdad? Y a la vez bajan los ingresos. O sea, fueron menores, en mi caso particular, tenemos un descenso de la ocupación de más o menos el 10%. 10%. Y de los ingresos en un 15%. O sea, tuvimos que, se vendió menos y a menor precio también, ¿verdad? Eso habla de una sobre oferta. Para el consumidor, bien, pero para el inversor realmente es un punto que de repente tenemos que vender a un precio que no cubre nuestros costos y eso es... Tiene que ser absorbido con alguna proyección, ¿verdad? Para lo que, en el caso de lo que nos estás manifestando, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que se espera para el 2019? En atención a esta situación, ¿es una situación de mercado lo que tuvieron ahora? Sí, nosotros esperamos que el 2019 realmente Brasil y Argentina se están recuperando, ¿verdad? Ya no es año electoral, digamos, lo que es la conducción política está definida. Entonces, yo creo que también eso va a contribuir a que haya más proyectos, más inversiones. Y desde el punto de vista de los eventos, también trabajar un poco más, ¿verdad? Para captar eventos, para poder traer más eventos al Paraguay. Y en eso estamos, ¿verdad? Desde los distintos organismos en los cuales, o asociaciones en los que nos toca trabajar, estamos trabajando en eso. En lo que hace a las proyecciones justamente para el sector de la industria hotelera, ¿también en el interior del país se ha notado, digamos, un crecimiento, hay inversiones? Sí, nosotros tenemos, en realidad, dentro de la asociación hotelera, tenemos 44 hoteles, de los cuales 13 están en el interior, ¿verdad? Y 31 en la zona de Asunción e Irán-Asunción, incluimos Lambaré y Luque en eso. Hay proyectos, el turismo interno está creciendo, estamos queriendo, se nota una demanda de lo que es servicios e infraestructura turística en el interior del país también. Pregunto justamente esto porque estamos en una temporada considerada alta, me imagino, por las fiestas, se viene, digamos, una brecha importante de días festivos, los periodos. Hablando, por ejemplo, con asociados de Encarnación, ellos están con muy buena ocupación ya para lo que es Año Nuevo, Carnaval, ¿verdad? Están trabajando bastante bien, eso rebota de repente al sector de posadas turísticas que están en el área tanto del Itapúa, toda esa zona aledaña a Encarnación, ¿verdad? Y el paraguayo también está optando un poco por el turismo interno, ¿verdad? A través de la Senatur también se está dando una mayor promoción a esos destinos, ¿verdad? Y saber un poco también qué tenemos en cada región, los atractivos que tenemos en cada región. ¿Qué es lo que justamente se busca en este sentido, no? Promover un poco el turismo interno, optar por, digamos, una opción que ya estamos viendo también en imagen en la par que conversamos, las distintas opciones que se tienen aquí en nuestro país. En materia, en cuanto a costos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien en relación a los países de la región haciendo un comparativo? ¿Se puede tener como referencia un comparativo así o, digamos, los costos están, digamos, ajustados hoy día? Los costos en cuanto a servicios brindados en el interior o en Asunción. ¿En el interior y en Asunción también? Sí, en el interior en realidad hay opciones, digamos, para distintos niveles, ¿verdad? Hay opciones, posadas turísticas, hoteles, o sea, los costos están razonables, están dentro de lo que es el mercado y yo pienso que no es tan caro, es cuestión de averiguar, viajar en periodos, digamos, es organizarse un poco con antelación, o sea, la anticipación en la hotelería es bastante determinante en lo que termina siendo el costo. O sea, si yo hoy me pongo a averiguar cuánto me cuesta un año nuevo en Encarnación, en realidad ya voy a encontrar mucho más caro de lo que encontré en noviembre, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de planear, planificar y yo pienso que los costos están razonables. ¿Lo que esperan para cerrar el año, entonces, ya se puede hablar de esta brecha, digamos, de merma que tuvieron? Sí, de una... No, no, yo creo que ya no se da un repunte. Entonces, en realidad ya estamos con todas las pilas puestas para lo que es el año que viene. En la proyección del año que viene ya determinamos, tanto con la asociación como con la Senatur, los mercados a los cuales vamos a ir a promocionar Paraguay y hacia dónde vamos a llevar nuestras acciones. ¿En qué países van a... Y normalmente, primero se tratan todos los destinos regionales, aquellos con los cuales tenemos conectividad aérea o se encuentran en un área, digamos, de influencia de lo que es la frontera. Entonces, tenemos, por ejemplo, presentaciones en Montevideo, Panamá, Lima, Buenos Aires, Córdoba, o sea, se está haciendo todo lo regional y presencias en ferias importantes, tanto de Europa como de Estados Unidos, para ir a promocionar el país y poder... ¿Se aprovechan las ferias entonces? Se aprovechan las ferias, o sea, yo pienso que las ferias son siempre una proyección de la imagen país, es el estar, es el poder... Justamente también hago mención a la carne, porque lo dijiste, entonces sabemos que muchas veces cuando se habla de un producto que llega afuera, en el caso de la carne, no solamente es el producto en sí, sino una marca país, y es donde se puede aprovechar un poco también, ¿no?, para dar a conocer... Sí, nosotros estamos también trabajando con el gobierno, ¿verdad?, de manera de poder formar parte de las acciones que tienen, por ejemplo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, ver la forma de hacer presencia con ellos, aprovechando, digamos, la visibilidad que tiene el país cuando, por ejemplo, va a una misión de empresarios paraguayos, tratar de hacer también la presentación de productos turísticos y de captar eventos, ¿verdad? Trabajamos con ellos también en lo que es, estamos trabajando con los organismos de Estado para que ellos empiecen a postular a Asunción como sedes de importantes eventos en el este... O sea, postular a Asunción para eventos que se realicen acá, y yo creo que es un trabajo arduo que vamos a hacer durante todo el año que viene. ¿Cómo van el proyecto de reconversión urbana, del casco histórico? ¿Acompañan de cierta forma esto, digamos, forman parte de lo que es el proyecto? ¿Le han consultado sobre alternativas de cómo mejorar, digamos, el circuito, el circuito interno de la ciudad? ¿Van a darse calles que van a, digamos, dejar solamente para el acceso peatonal? Sí, de hecho, nosotros, o sea, mi establecimiento está en el centro, ¿verdad? Entonces, ya formamos parte de Lancha, que es el movimiento del Centro Histórico de Asunción, y con ellos y la asociación hotelera también estamos trabajando en un plan de hermoseamiento de la ciudad en cuatro ejes principales, ¿verdad? Que creemos son los problemas principales con los que cuenta actualmente Asunción, que es acceso urbano, ¿verdad? Iluminación, seguridad y promoción. Esos son los cuatro ejes en los que vamos a trabajar. Y sin duda también la ciudadanía debe acompañar esto, porque siempre se dice nada, sirven los programas y los proyectos si la ciudadanía no colabora, ¿no? Yo te digo, la vez pasada tuvimos una reunión con la gente de acceso urbano y nos decían ellos que tienen, el equipo de acceso urbano está compuesto de 300 personas para toda la ciudad de Asunción. O sea, nosotros somos conscientes que con ese número no se puede tener una ciudad limpia. Y para el área de influencia del centro histórico, que son 180 manzanas, tenemos 50. Para darte una referencia, en resistencia tienen tres barrenderos por cada cuatro manzanas. Acá tenemos uno por cada cuatro manzanas. Entonces, yo pienso, también somos conscientes de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, desde nuestros establecimientos vamos a empezar pequeñas campañas, como ser la declasificación de las basuras de manera entre reciclados y orgánicos, para que, por lo menos, lo que nosotros quitamos en bolsa y todo eso, ya no venga la gente recicladora a abrir nuevamente y tirar todo en la calle, sino que les sea más fácil recoger. Vamos a tener reuniones con esa gente para poder, porque somos conscientes también que tenemos que trabajar nosotros y proyectar esa imagen al resto para ver si no logramos, eso que te digo, la concienciación turística. Y de lograr que la gente se sume, ¿verdad? ¿Qué es lo que se gusta? Muchas veces nosotros tenemos que empezar, no tenemos que sentarnos a esperar que la gente haga por nosotros, sino nosotros empezar, somos conscientes de eso. Y desde la asociación, como desde Lancha, lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, señor Luis, por acompañarnos, por darnos todos estos detalles. Y bueno, esperemos que también la ciudadanía en sí pueda comprender y acompañar estos programas. Bueno, esperemos que así sea. Y feliz año a ustedes también. Muchísimas gracias. Bien, así conversamos con el señor Luis Ricardo, él es miembro directivo de la Asociación de Industrias Hoteleras del Paraguay y también gerente del Hotel Excelsior. Es momento de hacer una breve pausa, breve regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!